La Gozadera La Gozadera La Gozadera La Gozadera La Gozadera Linta Karenita yo te quiero a ti Porque tu no quieres quererme a mi Estoy sufriendo por ti Por favor apiédate de mi Cuando yo te veo pasar por ahí Mi corazoncito se quiere salir Yo te quiero y no me quieres Sin tu amor no puedo vivir Te quiero a ti Te quiero a ti Serás para mi Galeñita Oye sin tu amor Galeñita Hoy no me quieres Sin tu amor no puedo vivir Galeñita Te quiero a ti Te quiero a ti Galeñita Galeñita Mi corazoncito se quiere salir Galeñita 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 Galeñita